Si hace unas semanas Justin Bieber era noticia por una pelea en una discoteca de Toronto, ahora lo es por aparecer con una pipa de marihuana. Y es que según cuenta el Daily Mail se ha visto supuestamente al cantante en una furgoneta acompañado de unos amigos. Del vehículo asomaba por la ventana una pipa sospechosa. La estaba usando una persona blanca y los amigos que acompañaban a Bieber eran afroamericanos. La pipa asomó por segunda vez, esta vez para echar el agua por la ventana. En ningún momento se le ha visto claramente, pero parece que todo apunta al cantante. Y es que esta no es la primera vez que se sospecha del consumo del intérprete. Ya le vimos en un vídeo de Instagram con los ojos rojos y excesivamente sonriente. Días después fue la policía quien confirmó que en el autobús de la gira habían descubierto restos de drogas.